Hola, yo soy Víctor y bueno, voy a, en esta ocasión vamos a tocar un proceso de caixa y vamos a tocar algunas cosas para el enredo y ya posteriormente algunas cosas para otros tipos de zamba. Bueno, la base de la zamba pues es esta, ¿no? Y ya a veces puedo tocar otra base que uso para amarrar a la gente con la que estoy tomando clase o con la que les estoy dando clase que se llama más o menos así. Un poquito más rápido. Y bueno, de la base anterior que estábamos viendo, vamos a sacar otra variación que ya sería pues lo que se parece más o lo que ya le podemos llamar un batido. ¿Qué sería más? ¿Ten lentos o nadie así? Bueno, este sería más o menos un poquito de este zamba enredo y bueno, pues lo siguiente nos sería, no sé, un poquito de ashe, un poquito de zapa reggae, en donde pues solamente marcamos claves, sería la clave, la 3-2 tradicional. La de rumba. En la clave brasileña. Bueno, ahí ya fue más una improvisación más que nada, pero bueno, es lo que podemos ver un poquito de día de hoy, esperamos les haya gustado.